Agradezco al IDE que me permite participar de este cuarto foro empresarial de Buenos Aires. Hace tres años que la economía mundial tiene el mismo nivel de expansión, 3% anual, lo que significa que es el más bajo de los últimos ocho años. Acompañado esta situación de estancamiento de la economía mundial, con un punto de caída de la tasa de crecimiento potencial de largo plazo, que ahora asciende a 2.5% anual. Esta situación de estancamiento de la economía mundial coincide con un auge de la hiperliquidez global debido al vuelco del ahorro de los países emergentes, China en primer lugar, al mercado financiero internacional. Y esto ha acentuado la presión deflacionaria sobre el PBI mundial, con tasas de interés negativas que cubren ya 25% del PBI mundial y que cuando se le suma las tasas de interés que cubren el margen de 0% a 1% anual, es el total del 40% del PBI mundial el que se encuentra cubierto con estas tasas de interés negativas o prácticamente inexistentes. Esta situación de estancamiento de la economía mundial responde a raíces estructurales, no es un fenómeno cíclico. En primer lugar, disminuye la fuerza de trabajo mundial, encabezada por el retiro generalizado de los baby boomers en los Estados Unidos y acompañado por el hecho de que China, la segunda economía del mundo, ha alcanzado su pico demográfico en 2015 y a partir de ese momento ha comenzado a disminuir su fuerza de trabajo y hay que prever una disminución de más de 60 millones de trabajadores de la fuerza de trabajo china para el 2030. Este fenómeno referido a la fuerza de trabajo mundial está acompañada por un debilitamiento generalizado del alza de la productividad que cayó un punto porcentual en los últimos 10 años en el mundo avanzado, tanto Europa como Estados Unidos. El mundo asiste en estas condiciones a una situación de bajo crecimiento económico, de baja inflación, con riesgo de deflación incluso entre los países avanzados y todavía más bajas tasas de interés que son las menores de la historia en términos relativos. En términos estructurales, lo que esto significa es que en el mundo de hoy existe un enorme exceso de ahorro sobre las oportunidades de inversión. De ahí la inmensa presión deflacionaria con tasas de retorno a las inversiones de capital que tienden a cero. Según el Banco de Inglaterra, esta situación hace que la tasa de interés global, esto es la tasa de interés real, neutral en el mediano-largo plazo, sea ahora de 1% anual o menos, lo que implica en la estimación del Banco de Inglaterra una perspectiva de depresión prolongada de largo plazo. por eso se puede caracterizar la actual situación como una trampa de estancamiento estructural provocada por este fenómeno que afecta a los dos factores fundamentales del proceso de acumulación que se refieren a la fuerza de trabajo por un lado y al incremento de la productividad por el otro. Esta situación en la que el mundo está sumergido en los últimos 3 años coincide con el hecho central de la época que es la conversión del ahorro doméstico chino de 5 billones de dólares el ahorro doméstico de los Estados Unidos es 3 billones de dólares la conversión del ahorro doméstico chino en ahorro global a través del proceso de internacionalización del RIMINBI que está en marcha. Hay que sumarle a esta caracterización sobre la situación de fondo de la economía mundial en el momento actual el hecho de una enorme importancia desde el punto de vista político es que este año ha hecho eclosión el carácter contradictorio de la globalización de la economía mundial en lo que ha surgido con nitidez es que este fenómeno central de la globalización de la economía mundial o de integración mundial del capitalismo que ha tenido lugar a partir de la década del 70 como respuesta de los países avanzados a los shock petroleros de esa década ha favorecido fundamentalmente a los países emergentes los asiáticos en primer lugar y le ha permitido a China por ejemplo extraer más de 600 millones de personas de la pobreza extrema a India más de 190 millones de personas de esa situación de pobreza extrema y a Brasil entre 30 y 40 millones de pobres que han ingresado en la nueva clase media brasileña pero al mismo tiempo los grandes perdedores de la globalización han sido los trabajadores industriales de los países avanzados con sus salarios estancados en retroceso en las últimas dos décadas con especial énfasis a partir del año 2001 que es cuando ingresa la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio esta situación ha desatado una crisis de confianza en los países avanzados Estados Unidos en primer lugar y esta crisis de confianza se manifiesta en el rechazo generalizado al establishment político económico y cultural que experimenta hoy el mundo avanzado como lo revela en forma inequívoca el referendo británico sobresalir de la Unión Europea que tuvo lugar en el mes de julio se puede advertir que esta doble situación estas dos tendencias fundamentales del momento actual el estancamiento estructural de la economía mundial por un lado y el carácter contradictorio de la globalización que ha hecho irrupción en el momento actual en los países avanzados se puede advertir que la raíz de las dos crisis es de carácter político y se refiere a la incapacidad que muestra el sistema mundial en el momento actual de llevar adelante un proceso de reformas estructurales sobre todo por el lado de la oferta incapacidad que se revela en la situación de parálisis de los sistemas políticos tanto de los países avanzados como en el caso también de algunos de los grandes países emergentes Brasil India entre otros el país más afectado por las contradicciones de la globalización es Estados Unidos donde el respaldo al fenómeno Donald Trump reside fundamentalmente en los estados industrializados del medio oeste norteamericano Pensilvania Ohio Michigan Wisconsin Illinois y proviene sobre todo de los trabajadores industriales blancos por eso hay una posibilidad concreta creciente que implica un cambio de fondo de carácter histórico en el sistema mundial de que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos elegido en noviembre de este año en términos de metáfora histórica se podría afirmar sin temor a exageración que este acontecimiento tendría un impacto geopolítico solo comparable por su magnitud con la caída de la Unión Soviética en 1991 la cuestión que se le presenta al mundo para enfrentar esta situación es la de desatar una política coordinada y global de innovación resistiendo el estancamiento y el retraso a los ingresos y a la calificación de los trabajadores norteamericanos y en general del mundo avanzado la cuestión principal que se presenta al proceso de globalización de la economía mundial por eso en el momento actual tiene un carácter más político que económico de ahí la importancia extrema de la reunión del grupo de los 20 que va a tener lugar este mes de septiembre en China porque el grupo de los 20 se ha transformado empujado por los acontecimientos en la gran plataforma de gobernabilidad del sistema mundial en el que ahora tiene prioridad absoluta los aspectos políticos de la globalización antes que los económicos en materia de innovación ejemplificada por las denominadas reformas por el lado de la oferta China es la gran excepción en la economía mundial de hoy allí se han creado más de 40 millones de nuevas empresas en nuevas industrias desde el año 2009 las nuevas empresas en nuevas industrias crecen 4.5 millones por año y la experiencia indica en forma nítida que allí está la forma principal la innovación de enfrentar la situación de estancamiento de la economía mundial y también el retraso en términos tecnológicos y de calificación de las fuerzas de trabajo del mundo avanzado la experiencia china en materia de innovación es de importancia global se puede formular en estos términos la innovación en el sistema capitalista de hoy solo surge del sector privado y se realiza mediante la creación de nuevas empresas encabezadas por las startups de alta tecnología que utilizan el comercio por internet como plataforma de lanzamiento y de venta a escala global mientras la economía mundial experimenta esta situación de estancamiento estructural en los últimos tres años así reseñada la situación extremadamente paradójica es que en Estados Unidos y Alemania se está desplegando con inmensa intensidad una nueva revolución industrial en Estados Unidos el nivel de participación de la fuerza de trabajo norteamericana este año es el más bajo de la historia ese nivel de participación era 67.2% en el año 2000 y cayó a 62.1% en 2015 en este momento la mitad de los hombres norteamericanos entre 25 y 54 años de edad con solo educación secundaria están hoy fuera del mercado de trabajo sus ingresos han caído más de 20 puntos en relación a los que poseen educación universitaria en los últimos 20 años y esta tendencia declinante se ha acelerado a partir del año 2001 la emergencia de la nueva revolución industrial a partir del año 2006 ha profundizado la fractura de la fuerza de trabajo estadounidense y ha sumergido a los trabajadores industriales norteamericanos de escaso nivel de calificación a una crisis de ingresos de estatus y de autoestima esta es una de las causas fundamentales del fenómeno Trump en los Estados Unidos mientras tanto el otro país que encabeza el proceso de globalización de la economía mundial que es China intenta convertir en innovadores a sus 900 millones de trabajadores el instrumento de esta empresa histórica es el comercio online y los nuevos emprendedores están en pleno desarrollo hay en China en el momento actual y esto es la forma en que se realiza el giro que ha realizado en su proceso de acumulación colocándole énfasis ya no en las exportaciones y en el aumento de la tasa de inversión sino en la demanda interna hay en este momento en China un boom de innovación que parece marcar el punto primero de la agenda mundial que va a considerar el grupo de los 20 en su reunión del mes de septiembre muchas gracias Gracias.